Hola Manu, ¿cómo estás? Bueno, aquí te envío la tabla de referencia que, bueno, que cómo queda en el Excel cuando se hace la intersección de las distintas variables ambientales con los distintos hexágonos. La tabla tiene, bueno, disculpa, te la enví así así como todo pero lo más, digamos, lo que yo le marqué a la pestaña que dice Hexas, Anovas desde allí es donde uno podría, digamos, comprender cómo podría ser el análisis para los bosques que están manejando los de Polilepis. A la izquierda hay una columna que dice Hexa esa columna quiere decir que cada hexágono que se utilice tiene el valor de la temperatura, la precipitación la evapotranspiración, elevación, el slope, el NDVI, etc. Esas categorías lo que está en verde son reclasificaciones que uno puede ajustar para que el análisis de varianza que después en las pestañas que sigue es como se podría abordar la información y se podría publicar con eso con ese, digamos, con ese trabajo y ustedes pueden poner, por ejemplo la pestaña que sigue dice Anovatemp entonces en esa variable Anovatemp uno le da clic y ahí aparecen esas figuritas que están publicadas en el paper donde se ven las referencias donde está hacia arriba o hacia abajo dependiendo la, digamos, lo que uno determina como preferencia es que básicamente la resta del promedio del resultado del análisis de varianza con el total es simplemente, si logran hacer lo mismo simplemente reemplazar los valores para que quede así, al tiro incluso con el mismo formato porque eso ya está listo entonces desde el punto de vista de cómo quedarían las tablas y las figuras es así no pesquen lo anterior lo otro es como un poco otros análisis que se hicieron para, que son importantes porque lo que está detrás lo que dice Sonal NDVI Sonal Elevation Sonal Slope Son, digamos, cuantificaciones de qué, digamos para definir cinco rangos que nosotros analizamos porque, claro nosotros para estandarizar la información siempre manejamos cinco niveles que, por ejemplo para el de temperatura es menos menos cuatro entre cuatro a cuatro coma ocho entre ocho a ocho cuatro punto ocho cinco punto tres hasta más de cinco punto ocho entonces cada una de esas categorías pues nosotros para que fuera fácil de interpretar y que fuera comparable nosotros dividimos las figuras en cinco para todas las variables y bueno para ello fue necesario hacer un esa cuantificación que te digo que es básicamente definir rangos entre la cantidad de píxeles que 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 se encuentren en cada hexágono es humano no sé si si es más enredado de lo que de lo que bueno espero que no pero digamos en el geoproceso básicamente tendrían que bueno luego les envío la explicación de cómo se hace el hexágono porque bueno no tengo prendido el gis y tendría que buscar cómo es que lo hacía pero básicamente se hace una grilla en QGIS porque en ARGIS no se puede hacer y esa grilla se utiliza el spatial analyzed de ARGIS donde se intersecta digamos se extrae como una extracción por máscara los valores de cada una de las variables y esos valores de cada variable es lo que queda a la final la tabla de atributos que acá se ve en el Excel que te envié el geoproceso no es difícil realmente lo más difícil es definir el tamaño del hexágono porque a la final va a terminar siendo la unidad de muestreo de referencia cada hexagonito se convierte como en una unidad de comparación y bueno bueno man eso y mañana te estoy enviando si encuentro el video o si no te escribo cómo cómo se hacen los hexágonos un abrazo chao feliz día dale buenas noches cómo estás muy pero muy claro tu explicación y el Excel que me mandaste buenísimo con esto yo tengo prácticamente todo como para arrancar yo lo que lo que me gustaría ver es más o menos la teoría sobre cómo se selecciona el tamaño de los hexágonos y mi problema es que hay lugares que están muy dispersos y hay muy pocos muy pocos puntos o shapes y lo que tenemos allá en la puna es un relieve altamente accidentado o ponerle que un hexágono diga altitud promedio y resulta que tienes de 3.800 a 6.000 metros de altura en ese hexágono porque justo cae en la ladera de una montaña o en un volcán entonces ahí hay que jugar mucho con algo que podría ser no el valor de altura promedio del hexágono sino altura mínima altura máxima y altura promedio para ver si eso tiene alguna relación con la densidad nosotros vamos a trabajar con densidad y número de bosques recuerda que son rodalcitos lo que nosotros tenemos no sé si viste el kmz ah no no lo había visto pero no había visto el gis entonces yo lo estaba pensando por ese lado una variable era densidad es decir superficie de la mancha de bosque versus superficie del hexágono superficie de las manchas de bosque versus superficie del hexágono el problema es que voy a encontrar valores del 0,01% y valores del 30% no creo que encuentre más que el 30% entonces claro ahí se diluye muchísimo el factor si hago hexágonos muy chiquitos que creo que va a ser más o menos la aposta podríamos tener algún resultado bueno para mí que vos pensás que con 300 hexágonos está bien como para ver de tener un lindo un buen resultado pienso yo supongo que cuando veas el el KMZ vas a tener una idea más acabada de lo que de lo que se podría hacer el Excel es clarísimo clarísimo y creo que es un muy buen material para arrancar estaría bárbaro estaría bárbaro de bueno de pegarle al hexágono post no sé si nosotros no tenemos el argis pero bueno vamos a ver cómo solucionamos el problemita este yo no creo que haya ningún problema vos estás seguro que no se puede hacer con QGIS la parte la máscara esta que decís que se hace con argis pero bueno también estoy mandame el video y estaría re bueno para poder trabajar con eso me encanta que hagas videos porque es recontra recontra didáctico vi el video del facebook excelente excelente me di cuenta que los extraño un montón que está pasando mucho tiempo sin que nos veamos pero bueno muchísimos saludos gracias por el día del padre la estoy pasando re bien con mis hijas acá y bueno te mando un cariño un abrazote enorme muchos saludos a Moni y a Pumi cuídense mucho hola Manu buenas noches acabo de escuchar tu tu mensaje que que alegría que estés con las con las niñas pasando este día del padre y bueno te reitero las felicitaciones y espero que estén muy muy bien gracias también por lo de bueno por el lo del tema del video la verdad que que es una linda experiencia y hay una entrevista por televisión que salió tuve una entrevista en vivo en televisión pública fueguina pero bueno por cosas que son un poco extrañas no no lo han publicado desde el cadic no sé eso tiene que pasar por el por comunicación del cadic y prefiero no tocar esos temas así con el castor porque ahora con el tema del conejo la gente anda muy sensible así que bueno que lo haga el cadic y cuando puedan hacerlo pues lo divulguen como no es algo mío porque salía el logo del cadic y era una entrevista por un tema del cadic Manu volviendo a lo de los hexágonos yo estoy completamente de acuerdo contigo con el tema de la elevación de hecho yo tuve una recuerdo que tuve una discusión con con Guillermo porque bueno discusión de académica del tema del uso de los hexágonos la debilidad que tiene en frente a las zonas de montaña yo realmente no estoy muy seguro si sea la mejor forma para capturar un montón de información con las montañas porque se promedia la elevación como tú dices puedes tener cuando un filo de montaña es muy pronunciado en todos los valores de la montaña así como de 5.000 metros que pueden ser supremamente valiosos pues en superficie es mucho menor que la parte más gordita de la montaña que puede ser la de no sé de 2.000 a 4.000 metros entonces se lleva toda la información en esos rangos de elevaciones que generalmente por la geoforma por la topografía pues obviamente es mucha más superficie y los valores de alta montaña ahí como que se pierden eso para mí no estaba digamos no era correcto pero en el caso del castor pues al ser un archipiélago obviamente muchas zonas compensaron esa falta de digamos cómo se diluía esa información de hecho Van Van también dijo bueno obviamente acá hay una debilidad porque un montón de castoreras que están en alta elevación pues se perdían por esta forma así de digamos de que las montañas obviamente tienen más superficie en las zonas más bajas sin embargo ahí vuelvo a otro punto el número de hexágonos creo que sería entre 25 y 50 nadie te discutiría el tema de la representatividad estadística yo creo que es un número suficientemente bueno incluso para hacer estos test de Tuck y todo eso como que piden mínimo 50 una cosa así no recuerdo la teoría pero digamos para cumplir los supuestos lo ideal sería ese número de digamos de muestras para nuestro estudio nosotros hicimos más de 600 hexágonos creo que eran como 580 no recuerdo exactamente cuántos eran de manera que yo creo que si decías que 300 pues por supuesto estaría es un número bastante normal y si el tamaño de hexágono necesita ser más pequeño incluso se pueden procesar mil hexágonos y que traten de capturar esa información y bueno yo creo que es posible realmente lo ideal es que el hexágono trate de rescatar justamente el tipo de bosque y los ambientes asociados si no no tiene chiste yo creo que si el método no te captura porque esas particularidades de los bosques de allá no sé si uno no tiene los 50 o 25 hexágonos mínimos no creo que valga la pena el método se podría intentar realmente yo voy a echarle una mirada por lo que te dije lo de las convocatorias y todo eso andamos acá con money a full pero pero si sin duda pues con el tema del shapefile podría tener una 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 noción más clara de cómo es el lugar pero creo que una vez me mostraste en google earth cómo son esas formaciones y me parecería que tendrían que ser unos tamaños pequeñitos de hexágonos pero si la ventana de estudio no es muy grande yo creo que te entrarían unos 800 hexágonos y se alcanzaría a capturar una gran cantidad de información es decir ambientes abiertos ambientes de pastizal el bosque o la o incluso se puede categorizar el bosque como digamos uno puede darle el valor al hexágono arbitra entre comillas arbitrariamente es decir yo veo que en ese bosque hay digamos el hexágono tiene un 30% de ese bosque le doy todo el valor al hexágono como bosque así la otra mayoría sea otro tipo de cobertura y así se compensa de alguna manera el riesgo de que no se esté capturando la información del bosque por eso uno como a veces tiene nosotros por lo menos con los hexágonos había que ser un poquito medio como acomodarla con valpalo mejor dicho como ajustar las cosas para que para que rescatara lo que uno quisiera dar por ejemplo el tamaño de los hexágonos no todos los hexágonos tuvieron el mismo tamaño porque las islas hacían que fuera muy difícil que un hexágono tuviera todo el lugar porque había mar entonces se cortaba entonces había que agarrar otras islas y formar un hexágono así todo raro pero luego les puedo mostrar eso para que tengan una referencia pero en el caso allá creo que como es relieve continuo no creo que sea problema bueno mano se me hizo un poquito largo el audio te mando un fuerte abrazo y mañana os envío el video y bueno te estaré contando un abrazo chau buen día muchas muchas gracias por el audio cada vez se más sobre el tema impresionante sí 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 ahí voy entendiendo cómo es la la diagramación de los de los de los hexágonos y bueno muchas muchas gracias por tu ayuda en todo esto si yo ahora le estoy pasando tus audios a Vic para que vea un poco para que entienda así nos ponemos después a trabajar con esto es el tema que vamos a trabajar en dos semanas esta y la otra semana como para terminar un poco esta parte de su tesis